Bueno, vamos a hablar de cara sucia, además de que son obviamente mucho más grandes y más pesados que los pericos verdes o los barbinaranjas, igual habitan sus zonas, sus mismas zonas, obviamente excepción de las especies de él mismo, pero el cara sucia, el cara sucia, el cara sucia sucia, pues más que todo habita desde México hacia abajo, Venezuela y Brasil y parte de Ecuador, más que todo. De México para arriba, entre otros países, pues habita su primo, por así decirlo, que es el loro atolero, que se parece mucho a él, simplemente que es más colorido, así como las diferentes especies que hay de pericos verdes. De resto, es un loro de tierra caliente, algo a tener muy en cuenta, estos loros amazonas no les gusta mucho el frío, por así decirlo, por lo tanto hay que tener en cuenta esto. A diferencia de los pericos verdes, los caras sucias, pueden comer alimentos más duros, semillas más grandes y más fuertes, gracias a su pico ancho y grueso, que ha evolucionado de tal forma, obviamente, para evitar la competencia con otros loros, así como se muestra aquí en la voladera. Tienen un periodo de vida bastante largo, pueden llegar a vivir más de 20 años, con buenos cuidados. También son loros que tienen la capacidad de hablar, tanto como sus primos, los atoleros. Eso ya depende de la crianza, obviamente, también, los pericos verdes tienen esa capacidad. En cuanto a sus cuidados y enfermedades, casi son las mismas que la de los pericos verdes. Si un loro cara sucia, si tú tienes uno de estos, muestra algún síntoma de gripa, moquillo, en las fosas nasales de su pico. O, lo mismo con los pericos verdes, tienes que llevarlo inmediatamente a tratamiento a un veterinario, ya que esto puede ser una enfermedad grave, un síntoma de una enfermedad que no esté asociado simplemente a una simple gripa. Hay que tener esto en cuenta. También, hay que tenerle buenos juguetes y darles mucho cariño.